bueno chicos llegó la hora de presentarles este juegazo asasian creed odyssey vamos con la tren vamos con la intro llevado alguna vez a tu hijo a pescar la única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado y en español latino wow me habría gustado ir de pesca con mi hijo no español de españa pero ahora buenísimo a ver qué nos depara el destino miren qué pasada oh my god vamos allá así es el nuevo asasian que tú has tomado te ha llevado a este momento cada descanso de sangre, sufrido y lloros todos los... los persas quieren esclavizarnos ¡Oh, se puso loco bien! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Vamos allá! ¡Empezó el mambo, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Parece que ya! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Listo! ¡Vamos, el mambo! ¡Listo! ¡Muerto mío! ¡Wow! ¡Wow! Bloquean L1 ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Seguimos! ¿Quién más? ¡Bien! ¡Contraataque! ¡Hermoso el contraataque! ¡Y este gigantón mío! ¡Vámonos! ¡Contraataque! ¡Listo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde están? ¡Ven! ¿Dónde va? ¡Vámonos! ¡Contraataque! ¡Vámonos! ¡La jugabilidad está tremenda, chicos! ¡Me encanta! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Muerto también! ¡Venga el otro! ¡Ven! ¡Listo también! ¡Listo! ¿Dónde va? ¡Ven otro aquí! ¡Ven otro aquí! ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Tú también! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¿Muerto? Me está fallando el contraataque. ¿Qué pasa? Ahí está Listo Limpiamos completamente. ¡Excelente jugabilidad chicos! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Oy qué gente! Vámonos tú y yo ahora. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Jerges! ¡Jerges tendrá tu cabeza! ¡Jerges ha condenado a su rebaño! ¡Vamos, Bersa! ¡Vienes a llevarle tu cabeza a Jerges! ¡Escoria Espartana! ¡Ven a por ella! ¡Ven a por ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi hijo tiene más de guerrero que tú Dios lo acabe contigo, rey Mío, vámonos Cuidado Cuidado Listo, vamos, falta poco Cuidado Muy bien, me lo llevé Listo Uno menos Bien Acá damos un trofeo Hemos sido traicionados Jerjes conoce el paso detrás de la montaña Ya vienen Antes del amanecer os tendrán rodeados Somos espartanos Menuda novedad ¿Y este loco? ¿Qué pasa? Cuando viajes elimine a vuestra estirpe de la fadula Wow Toma por bocón Hoy Es un día que los persas No olvidarán jamás Mañana Será el día Que recuerde Todo El mundo Excelente Chicos Empezó el mambo El ánimos Estamos en el ánimos El ánimos El ánimos El libro puede Dale ya, Victoria Tú mandas, jefa Vamos a ello Ahí es Y miren, ahí el ánimos Me fui fácil Chicos Porque no estoy por complicarme mucho Quiero solo ver la historia Elige modo de juego Modo guiado Modo de exploración Es una experiencia más tradicional Los marcadores se muestran en todo momento Y los objetivos de la misión aparecen automáticamente Dice modo de exploración Planeta de sitio Juego más No, vamos a poner ¿Eh? Un planeamiento de estilo de juego Novedoso El usuario debe investigar No, vámonos a lo más Tranquilo Enchufame toda la información que puedas No pienso meterme ahí dentro Solo quiero ver la historia Porque no tengo mucho tiempo Para dedicarle así Así que solo vamos a ver A darle mambo a la historia Y ver qué pasa más adelante Amo los Assassin's Creed De verdad Heródoto es el primer historiador conocido Y en este texto hay más verdad de la que crees ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isuke confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero necesito que confíes en mí Puede que tengas razón Y que este libro y esta lanza sean un mojón Pero algo me dice que no lo son Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes Tienes razón Tampoco es que tengamos mucho que perder Aunque tenemos un problemilla ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas siendo benevolentes Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar La decisión es tuya Muy bien Dice el resultado de coincidencia encontrada Medita bien tu lección porque no podrás cambiar el personaje Sí, vámonos con Alesios Seguro que él nos llevará por el buen camino Hecho jefa Ahora sí está todo 431 antes de Cristo Allá vamos El inicio de la guerra del Peloponeso Que tengas suerte ahí dentro No quiero meterte presión Pero dependemos de ti Abstergo no se saldrá con la suya esta vez Si el libro está en lo cierto Y encontramos el artefacto Los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer Puedes hacerlo Y oye Victoria Lee el libro Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro Sí, mi capitana Me gustó esta parte que puedes elegir el sexo Puede ser una chica, un chico Y esto está bueno porque así tú puedes jugar con un personaje Que te sienta mucho más cómodo Yo elegí el sexo masculino porque Me siento más cómodo jugando con un personaje Pero me imagino que ya tú Eso es esta opción tuya, ¿no? Y vamos tiene una vez con el mambo Y vamos a ver qué trata este juego Esta fue la primera parte Ahora vamos con la segunda parte ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!